En el programa de hoy, desde Francia, la reciente inclusión del aborto en la Constitución es una decisión ideológica, no de justicia, afirma el líder por vida en el país. A más de 150 días de la guerra en Tierra Santa, padre de familia argentino de dos jóvenes rehenes de jamás nos cuenta que tienen la esperanza de volver a verlos. Adam Cotas, polémica figura en redes sociales, ya no es sacerdote de la Iglesia Católica. Desde el Vaticano, el Papa alerta que el peligro más feo es la ideología de género que anula las diferencias. Desde Perú. El coro de niños acólitos de Huancabelica estrena Nuevo Canto. Acercamiento al altar desde pequeños forja futuras vocaciones al sacerdocio, expresa director presbítero. Hola Nathalie, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Eddy, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddy Rodríguez Morel. Yo soy Nathalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Francia, donde el aborto ahora es un derecho constitucional para las mujeres. Por amplia mayoría, el Parlamento francés consolidó este lunes esta reforma en la Carta Magna. Ante el caso, los obispos del país pidieron responder con ayuno y oración. Los detalles aquí. Franceses celebran el Acuerdo de los Políticos que establece el aborto como un derecho dentro de la Constitución en Francia. Es el primer país del mundo en tomar esta decisión. La aprobación se dio con 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones de los diputados y senadores franceses reunidos en el Congreso Nacional. El resultado fue acogido con un prolongado aplauso. Es histórico. Estamos todos, como ven, muy contentos y para nosotros es un derecho fundamental y tiene que estar en la Constitución porque siempre se puede cambiar la ley y lo hemos visto en Estados Unidos, pero también en países europeos. Así que es un paso adelante, enorme. Es muy emocionante ver escrita en la Constitución una libertad tan fundamental que nos hará sentir más reconocidos y protegidos. También es una buena señal que se envía a otros países mostrando que siempre podemos avanzar en ese derecho por el que hemos luchado durante décadas. Para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, católico y uno de los principales promotores de esta modificación en la Carta Magna, la protección del aborto es orgullo francés y un mensaje universal. Así dijo en redes. Celebremos juntos la entrada de una nueva libertad garantizada en la Constitución mediante la primera ceremonia de sellamiento de nuestra historia abierta al público. Nos vemos este 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. La Pontificia Academia para la Vida reaccionó recordando que en la era de los derechos humanos universales no puede haber derecho a quitar una vida humana. Sobre la reciente inclusión del aborto como derecho en la Constitución francesa, escuchemos ahora a Aliette Espierre. Desde el 2019 es la vocera de la Marcha por la Vida en Francia. Esto es bastante ideológico porque hoy en día el gobierno presenta el aborto como un derecho o libertad constitucional porque quieren hacer una especie de símbolo para todos los países del mundo. Pero eso no cambiará el hecho de que los médicos no quieren realmente matar bebés. Esto es ideológico. La prueba es que el gobierno ofrece salarios más altos, un 25% más a los médicos que aceptan practicar abortos. Quienes no acepten se verán obligados a dejar su profesión o tendrán un salario muy bajo. Es mucha presión. No es normal promover esto como un derecho. Hoy en Francia, si no has abortado en tu vida, no es habitual. No es usual. En mi país, una de cada tres mujeres ha abortado en su vida. Todas estas son pruebas de que el gobierno es muy, muy ideológico. No están ayudando a las mujeres. No. Serán los derechos de los médicos contra los derechos de las mujeres. Y sabemos, obviamente, que se impondrán los derechos de las mujeres sobre los de los médicos. Es muy, muy terrible. Así que, muchas gracias, porque aquí en Francia necesitamos oraciones. Y todo lo que sea posible. Porque sin ayuda, sin el apoyo de todos los países que respetan la vida, no podremos hacer cumplir esta misión que tenemos en la Tierra. No podremos hacer cumplir estas misiones que tenemos en la Tierra. Aliet, ¿qué va a ser el Frente Pro-Vida en Francia? Será muy duro, pero no dejaremos de decir la verdad, porque esto es un crimen. No podemos callarnos. Hoy, más del 25% de los jóvenes franceses se declaran en contra del aborto. Por tanto, esta generación es la que salvará a Francia, la que salvará a estos niños. Creo realmente que podemos mantener la esperanza, porque los jóvenes están dispuestos a hacer justicia, cueste lo que cueste. Creo que será muy, muy duro, pero sé que lo conseguirán. Somos la generación que abolirá el aborto. Creo que será posible. Sí. Aliet, ¿cuál es su mensaje para la población en Francia que todavía cree en la vida después de esta resolución? Me gustaría darles las gracias, porque sé que es muy duro. Todos los días en el trabajo, en los estudios, cuando la gente sabe que estás en contra del aborto, es muy duro. Te ven como un criminal, un fascista, porque piensan que estás en contra de las mujeres, pero realmente quiero decir que debemos mantener nuestra esperanza, porque no podemos permitir la matanza de inocentes, eliminarlos. Por lo tanto, las personas que todavía defienden la vida deben saber que están en el camino correcto, en la verdad. Un día restableceremos la justicia y la verdad en Francia. Ayudaremos de verdad a esas mujeres que hoy no tienen la ayuda necesaria para tener un hijo. Sabemos que hay algunas asociaciones que pueden ayudar a estas mujeres, y algunas de ellas de la generación más joven. Así que sí, realmente sé que será posible abolir el aborto y cambiar el gobierno, hacer justicia en Francia. Muchas gracias por la entrevista, Ms. Heliet. Y en Argentina, este sábado, se entregó a la policía el padre Daniel Martín Bustamante, denunciado por abuso sexual en la diócesis de Zamora, según Infobae. El prefítero tomó esa decisión al enterarse que las autoridades lo buscaban. La denuncia plantea un presunto abuso sexual a una joven de 18 años en la parroquia, donde el denunciado se desempeñaba como administrador parroquial. El obispado confirmó así prensa la detención del sacerdote. Desde hace unos días estaba suspendido de sus funciones. A dos días de cumplirse cinco meses desde el inicio de la guerra en Tierra Santa, el pasado 7 de octubre, aún quedan más de 130 rehenes israelíes en manos del grupo terrorista Hamas, retenidos en Gaza. Por tanto, son decenas de familias que a la fecha no saben nada de sus seres queridos. Es también el drama de Itzik Horn, nacido en Argentina, emigrado a Israel, y padre de dos rehenes de Hamas. Desde su hogar en Askelon, Israel le costó a Bárbara Socorro sobre su espera. Veamos. Gracias por su tiempo y su disposición para hablar con nosotros. Por favor, no. Gracias a ustedes. Señor Horn, lo primero que nos gustaría consultarle es ¿cuál es la última información que tiene de sus dos hijos? En realidad, yo la última información que tengo ya es... va a cumplir tres meses, puesto que el primer grupo de liberadas que fueron 13 mujeres y niños. 12 de ellas eran del kibbutz Niroz, que es del kibbutz que fueron secuestrados mis hijos. Y ellas me informaron que los vieron, que estuvieron con ellos en los túneles y que no estaban heridos. Pero, salvo esa información, no tengo ningún otro dato, ni ninguna otra señal, ni absolutamente nada más. Comprendo la difícil situación, señor Horn, la incertidumbre. ¿Nos puede contar quiénes son sus hijos? Háblenos sobre Yair y Aitán. En nuestra familia todos nos dedicamos a la educación. Tú sabes, yo pensé que alguno me iba a salir futbolista como Messi y yo iba a poder dejar de trabajar, pero no, todos, no sé por qué, todos salieron educadores igual que el Papa. Voy a empezar justamente por el más joven, por Aitán, porque tiene una relación con Perú. Hace varios años atrás estuvo trabajando con la comunidad judía de Perú. Aitán se dedica a trabajar con jóvenes en organizaciones no gubernamentales. Estuvo trabajando también con chicos que han pasado la guerra entre Ucrania y Rusia. Y su último trabajo fue ser coordinador educativo de una ONG de jóvenes que trabaja en educación no formal con jóvenes en Israel. Y Aitán vive en el Kibbutz Niros. También se dedicó a la educación no formal. En el Kibbutz se le atiende el PAP. Es el encargado del sonido en el Kibbutz. Y es el encargado de prácticamente animar todas las fiestas. Y es un chico muy creativo. Como para comentarte algo, para el 2017 en la festividad de Purim, él creó una canción con la foto y los nombres de todos los miembros de la comunidad de Niros. Y lo que en el 2017 era una canción divertida porque de cada uno dijo una palabra, hoy es una canción de homenaje porque uno de cada cuatro que aparece en ese video ya no está con nosotros. O fue asesinado, o está raptado, o está desaparecido. Pero la gente lo quiere mucho en el Kibbutz. Bueno, incluso hasta me dijeron una de las personas que salió, de las personas mayores, que Yair la ayudó a caminar en los túneles. Así que evidentemente son buenos chicos como su papá. Otra pregunta que yo quería hacerle, señor Horn, si me podría contar cuál fue la última conversación que tuvo con cada uno de ellos y cuáles fueron esas palabras. En realidad, mi última charla fue con... Ni siquiera charlamos el sábado cuando comenzaron el sábado negro, el 7, cuando empezaron a sonar las alarmas. Yo que también vivo en la zona cercana a la franja de Gaza, yo vivo en la ciudad de Ashkelon, que está a unos 12 kilómetros de Gaza. Le mandé un WhatsApp a mi hijo Yair preguntándole si en su Kibbutz también estaban sonando las sirenas y que entre el puerto de seguridad, a lo cual me contestó Itzi, que evidentemente te estás poniendo cada vez más viejo, te olvidas que estamos tan cerca de la frontera del alambrado que los misiles pasan por encima. En todo caso, si alguien tiene que entrar al cuarto de seguridad, eres tú. Ja, 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 chau, chau, cuídate. Eso fue lo último que supe de Yair y eso fue a las 7 menos 20 de la mañana del sábado. Yo no sabía que Itán había ido de visita. Durante todo el día intenté comunicarme mientras escuchaba las noticias y no había respuesta. Por respuesta todo el tiempo tenía el abonado, no está en condiciones de contestar o algo así. Al día siguiente, ya por la televisión mostraban cómo jamás, las películas del jamás que había grabado, cómo raptaban a la gente. Y yo pensaba, para mí, pobre, las familias que se enteran viendo por la televisión que se llevaron a sus seres queridos. Recién a las 12 pude comunicarme con alguien y me dijo que no están. Yo pregunté quién no están y me dijo, no, Itán vino de visita. Los estamos buscando desde ayer a la noche. No están en ningún lado. Tampoco están entre los cuerpos que están acá esparcidos todo el kibbutz. Empezamos la búsqueda en los hospitales, en la policía. No aparecieron en ningún lado. Así que dedujimos que los habían raptado a Gaza. Si usted tuviera la oportunidad de enviarle un mensaje a sus hijos hoy, ¿qué les diría? Primero que confiamos que se sigan manteniendo fuertes. Por suerte, son chicos fuertes mentalmente y físicamente. Pero otra vez, después de casi cinco meses en las condiciones en que se encuentran, no sé cuál es su condición física y tampoco es su condición mental. Pero bueno, que aquí los estamos esperando, que hacemos todo lo posible, todos los esfuerzos por liberarlos. Que no hemos dejado puertas sin golpear, micrófonos, sin hablar. País por visitar, no solo yo, sino todas las familias de los secuestrados. Esperamos de todo corazón que vuelvan pronto a sus hogares, cada uno de estos rehenes y por supuesto Yair y Aitán. Señor Horn, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes y valoro sobremanera lo que ustedes hacen. Que Dios los bendiga. Hacemos una pausa y al volver, Adán Cotas figura en redes sociales, ya no es sacerdote de la Iglesia Católica. Además, desde Perú, el coro de niños acólitos de Huancabelí que estrena en Nuevo Canto, acercamiento al altar desde pequeños forja futuras vocaciones al sacerdocio expresa director presbítero. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora le contamos que el 24 de enero último el coro de niños acólitos de Huancabelica en la Sierra del Perú estrenó la canción Martín, Martín dedicada a San Martín de Porres. De visita en Lima está el padre Carlos López, director del coro. Me contará más sobre la fe y los niños. Padre Carlos López, qué gusto tenerlo aquí en el set de EWTN Noticias. Muchas gracias, Natalie y gracias a todos los que están detrás de todo el programa de EWTN Noticias. Padre, ¿por qué es importante que los niños sean acólitos? ¿En qué ayuda? Bueno, ayuda muchísimo porque los niños desde tierna edad comienzan a ser servidores del altar y entran en un contacto muy grande con el Señor a través del sacramento de la Eucaristía y luego toda la formación litúrgica y la formación que reciben también de catequesis pues les acerca mucho a Dios y lo que aprenden de pequeños les queda grabado para siempre. Entonces, es muy importante que desde muy pequeños ellos conozcan a Dios y además nosotros cuando trabajamos con los niños acólitos involucramos a sus familias es decir, detrás de los niños también están unos papás que por los niños vienen a la Santa Misa que por los niños participan también en la catequesis familiar entonces es un trabajo donde se involucra también a las familias. Precisamente le iba a preguntar eso, ¿cómo está el ánimo de los niños en la Sierra del Perú respecto a los acólitos? Hacer acólitos y de los padres de familia también, ¿cómo los ven? Bueno, cada vez el coro de niños acólitos tiene como una, no sé, fama ganada gracias a nuestras presentaciones y también a los logros que de alguna manera se vienen alcanzando y creo que la imagen que tiene el coro en los niños hace que los papás se motiven a que puedan continuar con este trabajo que venimos realizando y por supuesto hay papás interesados en que sus niños se integren en nuestro elenco y que puedan recibir formación tanto religiosa como también la parte netamente del tema musical, ¿no? La formación de la voz, el leer partitura o el aprender las canciones, bueno, van a la par de estos, los dos tipos de trabajo. Padre, ¿y en qué medida ser acólito forja la vocación al sacerdocio en los pequeños? Forja mucho, es mi caso, por ejemplo, también de mi hermano, somos dos sacerdotes, hermanos sacerdotes y seguramente, por supuesto, no es la norma general pero históricamente siempre ha sido un camino también para que los pequeños puedan descubrir su vocación en el sacerdocio, creo que es muy importante este trabajo. La vida siempre es un riesgo, ¿no? Y en este caso en el sacerdocio uno se fía totalmente de Dios y con el paso de los años me doy cuenta que, bueno, todo tenía sentido, incluso el haber escuchado al Señor y haber respondido a una temprana edad, ¿no? cuando entré al seminario mayor y terminé a los 22, a los 23 era día con 24 sacerdotes. ¿Y este año ya va a cumplir 20 años? Este año cumplió 20 años, sí. Entonces, somos los últimos ordenados por Monseñor Demetrio Moloy en una promoción de cuatro sacerdotes y estamos contentos de seguir a Jesús y de servir a los demás en el ministerio sacerdotal. Padre, ¿y eso lo lleva a crear el grupo, o sea, que los acólitos, el grupo de acólitos ahora también sea un coro? ¿O qué es lo que lo llevó a hacer el coro? El tema del coro surgió providencialmente porque el párroco organizó un concurso de villancicos y yo tenía a los niños acólitos a mi cargo y decidí, pues, con todos ellos, ¿no? De cómo un acuerdo de ensayar canciones y presentarnos y cómo nos fue bien al año siguiente continuamos y luego buscamos material en quechua y decidimos grabar un video y después eso nos animó a seguir trabajando y poco a poco surgió lo del coro de niños acólitos y hasta el momento bueno, tenemos ya varios videos en internet, no sé si 12, algo así y también tenemos en mente proyectos para continuar con los niños aunque siempre nuestra misión es acercar a los niños, acercar a las familias de los niños y acercar a todas las personas a Jesús. Y recientemente han lanzado esta canción Martín Martín a San Martín de Porres cuéntanos un poco de ella. Bueno, todo surgió porque Padre Carlos Rosel visitó Huancabelica y somos amigos desde la época del seminario entonces él me dijo ¿y cuándo vienes con tus niños a Lima? y yo le dije bueno, no pensaba viajar a Lima y él se ofreció acogernos en su parroquia se armaron las cosas y le pregunté si tenía algún acolito pues que pudiese hacer de San Martín y felizmente tenía un niño que lo hizo muy bien y como íbamos a estar en Lima queríamos aprovechar para cambiar de escenario hacer filmaciones en la costa en la Plaza de Armas de Lima con el fondo del mar y sobre todo en el convento de Santo Domingo donde vivió San Martín de Porres entonces las cosas encajaron perfectamente Padre muchas gracias de verdad que ha sido una grata entrevista tenerlo aquí también en EWTN Noticias esperamos tenerlo nuevamente pronto sí que en todas las parroquias hayan muchos acólitos y que los niños puedan hacer gracias a Dios rezar un montón hay que rezar por las vocaciones hay que rezar por los seminaristas y bueno Dios nos dará seguro muchas vocaciones también así es Padre rezar por las vocaciones gracias Padre Carlos López por haber estado con nosotros gracias Natalia continuamos con más noticias Adam Cotas figura en redes sociales quien ejercía como presbite en los Estados Unidos ya no es sacerdote de la iglesia católica hace poco Cotas reveló que para ser ordenado sacerdote tuvo que cambiarse de seminario al advertir uno de los formadores que Cotas era homosexual veamos de Juan capítulo 2 él es Adam Cotas de 39 años el sacerdote que fue retirado en forma definitiva a fines de febrero de la iglesia católica la decisión aprobada por el Papa Francisco es inapelable así reporta así prensa Cotas es muy popular en redes sociales ahí comparte desde hace algunos años sus opiniones y experiencias sobre temas vinculados a la fe su prédica en la Santa Misa era irreverente en julio de 2021 se retiró de la iglesia católica para unirse a una iglesia fundada por inmigrantes católicos polacos que ha sido declarada sismática errar es de humanos perdonar es divino estas palabras fueron escritas por en febrero del año pasado Adam Cotas anunció su regreso a la iglesia católica diciendo que estaba arrepentido la diócesis de Santa Rosa en el estado de California precisa que Cotas fue reducido al estado laico por el Santo Padre en diciembre pasado así perdió todos los derechos y privilegios asociados con el sacerdocio el Papa Francisco retomó el llamado contra la ideología de género la corriente de pensamiento que pretende imponer la premisa de que los sexos biológicos no existen sino que solo se tratan de una construcción social a fines de febrero el Santo Padre recibió en audiencia a los participantes en la conferencia hombre-mujer imagen de Dios por una antropología de las vocaciones escuchemos su advertencia sobre el tema el Papa Francisco recibió esta mañana en audiencia a los participantes en la conferencia hombre-mujer imagen de Dios por una antropología de las vocaciones la ideología de género el Papa la ha condenado en numerosas ocasiones calificándola de colonización ideológica expresión de frustración y resignación o muy peligrosa como lo dijo la última vez en su discurso al cuerpo diplomático a principios de año porque hoy el peligro más feo más feo es la ideología del género que anula las diferencias borrar las diferencias es borrar la humanidad hombre y mujer en tensión cada uno de nosotros se descubre y se expresa como persona compartiendo su ser y sus dones con los demás para el bien común y esto nos hace salir del aislamiento de un yo autorreferencial y nos hace mirarnos con mi identidad relacionada o sea yo existo y vivo en relación con quien me ha generado con la realidad que me trasciende con los demás y con el mundo que me rodea respecto al cual estoy llamado a abrazar con alegría y responsabilidad una misión específica y personal Subray el Papa y añade la tendencia actual en la de olvidar u oscurecer esta realidad con el riesgo de reducir al ser humano únicamente a sus necesidades materiales o exigencias primarias como si fuera un objeto sin conciencia ni voluntad simplemente arrastrado por la vida como parte de un engranaje mecánico el Papa recomienda no sofocar la sana tensión interior la llamada a la felicidad a la plenitud de la vida cada uno de nosotros tiene una misión estamos llamados a ofrecer nuestra contribución para mejorar el mundo y modelar la sociedad por ello el Papa anima a realizar investigaciones estudios y espacios de debate sobre las vocaciones los distintos estados de vida y la multiplicidad de carismas son útiles también para interrogarnos dijo sobre los desafíos de hoy sobre la crisis antropológica en curso y sobre la necesaria promoción de las vocaciones humanas y cristianas y a propósito de la entrevista que vimos nos despedimos con Martín Martín el nuevo tema del coro de niños acólitos de Huancabelica un canto a nuestro querido santo peruano San Martín de Porres hasta mañana Gatos y ratones en el mismo plato hacia comer y en los llenos con su alegre escoba lograba barrar Martín se llamaba Martín me grito chiquitito con el madre más bien Martín si a ti Martín blanco como nieve te hizo Dios hasta el cielo azul lleva los hombres con ese amor Martín se llamaba Martín me grito chiquitito con el madre marfín y 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